Después de tres semanas que dio inicio el ciclo escolar a distancia, la Secretaría de Educación informó que aún no han tenido comunicación con el 10% del total de alumnos de educación básica. No obstante, desde la dependencia están trabajando para hacer posible entablar la comunicación con los alumnos a través de diversas estrategias. Un número como tal de deserción no podemos manejar porque es un indicador que tiene que clasificarse, pero tenemos un aproximado del 10% de la totalidad de alumnos que no están siendo atendidos por dificultades en la comunicación o que no tienen medios para hacerlo o están en comunidades rurales muy retiradas. Principalmente tenemos el caso de Nieves, Miguel Ausa, Valparaíso, Concepción del Oro, Mazafil y Sombrerete, es donde más ha dado este caso. La Secretaría de Educación ha implementado acciones para favorecer la equidad educativa. Dentro de estas acciones, la primera fue la distribución de libros de texto en esas comunidades principalmente, que fueran las primeras en recibirlos. Una segunda acción tiene que ver con una distribución de cerca de 3.000 tabletas electrónicas, que lo único que necesitan es que tengan carga eléctrica, no necesitan conectividad. Estas tabletas están recargadas con programas educativos, con actividades, cuadernillos y los libros de texto. Una siguiente acción que se está llevando a cabo es las visitas por parte de los docentes titulares de estas comunidades con sus alumnos, siguiendo unos protocolos tanto de prevención en cuestión de la contingencia que vivimos, y protocolos en cuanto al contenido básico sujeto para las entrevistas presenciales con sus estudiantes, en las que van a establecer compromisos, medios para poderse comunicar, tienen la experiencia de utilizar los famosos botones, que se puedan instalar en las escuelas de estas comunidades, donde los niños ahí puedan depositar sus dudas e inquietudes, el maestro les lleve trabajos, los revictos, los recoja, y además que estas visitas tengan cierta periodicidad que permitan mantener la comunicación con los alumnos. En la Secretaría aún no se tiene reporte de padres de familia que han decidido que sus hijos pierdan el año, sin embargo se tiene la flexibilidad para que los niños y adolescentes puedan recuperarse de materias que se les lleguen a ser complicadas para aprobar. No tenemos reportes de esta situación, o sea, como tales aquí no ha llegado ningún reporte de que haya padres de familia que han decidido que sus hijos pierdan el año. Va a haber muchas alternativas y muchas dinámicas en su momento para recuperación. Ahorita lo que se pretende con el programa Aprende en Carta, es mantener primeramente comunicación con los estudiantes, que de alguna manera los tengan ubicados y partan del conocimiento previo que tuvieron los docentes, en el caso de que estén con el mismo grupo, de más o menos llevar una dinámica de avanzar de a poco con contenidos que sí se puedan trabajar de esta manera. Una vez que se retomen las clases esenciales, pues ya se llevarán a cabo estrategias de recuperación de los contenidos previos. Se tiene contemplado incluso desde la federación tratar de recuperar a todos los estudiantes con los que no se ha logrado establecer comunicación, pero sin embargo, si hubiera casos donde definitivamente las niñas, niños o adolescentes que estuvieran en esa situación no pudieran participar en este proceso, sí se está previendo que existan estrategias al momento del regreso presencial para recuperarlo. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.